La realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos el próximo 26 de julio permitirá a los vecinos de Villa María del Triunfo beneficiarse con obras paralelas que faciliten la accesibilidad y seguridad del distrito. Para mí como autoridad es una alegría que se construya tan enorme proyecto en beneficio de mis vecinos. Es una infraestructura de última generación que van a ser usados por mis vecinos, eso es lo que se quiere. Estamos viendo dos o tres proyectos que son aledaños al complejo para que se mejore la accesibilidad tanto peatonal como vehicular de los deportistas y el público en general que vengan a visitar. Estamos haciendo las coordinaciones por intermedio de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, vamos a citar a los comisarios también del distrito y juntamente con el Ministerio del Interior y hacemos las coordinaciones para que los deportistas y los vecinos se sientan seguros al llegar a los complejos y disfrutar el deporte que se va a venir acá. El distrito de Villa María del Triunfo cuenta con casi medio millón de personas por lo que se están trabajando proyectos interesantes. Vamos a citar a nuestros funcionarios de cultura y deporte para que hagan las coordinaciones y puedan fomentar este tipo de deportes que no son poco usuales, yo la verdad que también me he sorprendido con estos deportes, pero que son infraestructuras y son deportes que los deportistas van a poder desarrollar acá de primer nivel, de primer nivel, eso es lo que nosotros estamos contentos porque vamos a estar en los ojos del mundo. Justamente estábamos coordinando con los especialistas y con la administración del IPD para hacer una mesa de trabajo y poder hacer las coordinaciones pertinentes después de que culminen los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, poder ver de qué manera nuestros vecinos sean los primeros beneficiados de estos grandes complejos.